El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B. Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos al show de las loterías a través de Radio Popular 1130 AM como emisora matriz y la gran red de estaciones que están retransmitiendo el espacio. Espacio media hora para que usted disfrute de lo mejor a través del show de las loterías. Espacio auspiciado a través de Radio Bomba B. El show de las loterías y este programa usted lo puede escuchar a la hora que desee a través de YouTube Radio Bomba B. Todo pegado y muy pronto viene el triple bomba de la lotería de la Guaira. Ya está autorizado legal y seguro porque los tripleteros se van a cambiar para el triple bomba de la lotería de la Guaira. Así que aquí estamos, el equipo grande llevándoles la mejor información, la mejor asesoría en el difícil mundo de las loterías. Ayer, por cierto, se hizo entrega de los premios que se llevaron en el Imperio de la Suerte. Ese audio lo tengo grabado y dentro de pocos momentos lo vamos a escuchar de nuevo. Cuatro mil dólares en efectivo y un Octra 2011 casi nuevo. Una belleza. Se lo llevaron allá en el Imperio de la Suerte, en la calle 32, entre 20 y 21, de Sandro Sánchez. Además, el cafecito Doña Yolanda, usted lo puede disfrutar, usted lo puede llevar porque es puro de calidad. Ahí lo vas a encontrar. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Popular, 11.30 AM, Radio Bomba BE, todo pegado en YouTube para que escuches nuevamente el show de las loterías. Y todas las noches, lo estamos haciendo de lunes a sábado, de 10 a 12 de la noche, la información completa para los animalitos, para las loterías, para el béisbol de las grandes ligas. Allí vas a encontrar la información hípica de 10 a 12 de la noche. No te puedes perder el programa de 10 a 12 de la noche a través de la página web, búscalo allí, radiomundialrg.net. Repito, a través de la página web, radiomundialrg.net. Y allí puedes escuchar todas las noches de 10 a 12 el show de las loterías, conjuntamente con los clavos del travieso Daniel. Así que no pierdan tiempo, mi pueblo. No den ventaja. Vamos a jugar. Vamos a ganar. Vamos a ligar la suerte con el equipo grande del travieso Daniel. Para la suscripción, 0412-534-7511. Repito, suscripción del travieso Daniel, 0412-534-7511. La suscripción del travieso Daniel. Ayer, por todo lo alto, estuvimos en Los Animalitos. Allí sacamos de nuevo la casta en Los Animalitos. Con el 31 que salió dos veces, el 31 y con el 18 que salió dos veces. Hasta cuatro veces ganamos ayer con Los Animalitos. Y algo que en verdad me gustó y me dio más emoción, porque hubo uno de los clientes que está suscrito y me comentaba, travieso de esos cuatro, cuál crees tú que sea el más fuerte. Bueno, yo estaba entre el 18 y el 31 y le dije, juégate al 31. No me hizo quedar mal, reventó dos veces el 31 y el otro que tenía bajo la manga, que era el 18, salió dos veces también. Así que no pierdan tiempo, no den ventaja a mi pueblo, a jugar, a ganar, a ligar la suerte con el travieso Daniel. Ahí está la información para hoy, hoy jueves. Ya la información está grabada para todos ustedes, 0412-534-7511. La suscripción del travieso Daniel. Y a quién le entrego las listas y a quién le paso las listas y quién me podrá dar la computadora. Muchos se preguntan que tienen su agencia de lotería, comunícate al 0251-233-2355, 0251-232-7296, 0424-550-7153. Y por WhatsApp 0414-358-965, para que trabajes con una banca seria irresponsable. Bueno, seguimos entonces a través de el show de las loterías. Esta noche, de 10 a 12, no te lo puedes perder, los clavos del travieso Daniel, conjuntamente con el show de las loterías. De 10 a 12 de la noche, a través de la página web radiomundialrg.net. Repito, todo pegado, radiomundialrg.net. Y allí vas a abrir la página con el audio del show de las loterías. De lunes a sábado, usted disfruta esta valiosa información. Bueno, visita Carmen 2000 en la calle 42 entre 20 y 21, con grandes premios. El imperio de la suerte, en la calle 32 entre 20 y 21, de Sandro Sánchez. Me salvé del popular Gocho, en la entrada a las casitas vía Duaca. For You, de Juan For You y la señora Swag, en la avenida Vargas entre 24 y 25. Avenida Vargas entre 21 y 22. Y en la carrera 22, entre 24 y 25, For You. El gran ganador, 2007 de Israel Guedes. En la carrera 30 entre 28 y 29, allí les espera el abogado Marcos. Ahí les espera Mireya, con los mejores datos. Y las grandes rifas, como una camioneta picó color blanca, que la están rifando en laclave.com. También Gene Pesca, donde consiga el mejor pescado y la mejor marisquería. Allí también puedes encontrar los clavos y toda la información del travieso Daniel. También quiero hablarles, mi pueblo, de Servifrenos Barquisimeto de Egar Pereira. En la calle 33, entre carreras 33 y 34, Egar Pereira les espera. Bueno, vamos con las efemérides de Fernando González. Pero antes, Manny, vamos con la grabación que realizamos ayer en el Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez. Vamos con la grabación y luego Fernando González y las efemérides. Continuamos a través de Radio Popular y Radio Mundial RG.net. En el show de las loterías, hacemos un paréntesis, ya que nos encontramos en el Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez. En la calle 32, entre 20 y 21, donde se hace entrega de un precioso octra. Y también dinero en efectivo, ganado por uno de sus clientes que visita el Imperio de la Suerte. Para el show de las loterías, su nombre y con qué triple ligaste la suerte y qué invitas a los demás. Mi nombre es David Farnataro, juego en el Imperio de la Suerte y les recomiendo que jueguen, que sí pagan. Jugué el 3-0-4 con Libra y hoy estoy cobrando. Bueno, muchísimas gracias, alegría y felicidad acá en el Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez. Continuamos en el show de las loterías, como siempre les he dicho. El Imperio de la Suerte con sus tripletas, siempre pagando los premios a sus clientes. Seriedad, seguridad, aquí lo consigue en el Imperio de la Suerte. Y ahora voy por los 20. Y ahora voy por los 20, dice el amigo Farnataro, ganador de este precioso octra. Y de 4.000 dólares en efectivo. ¡Seguimos! Gracias Rodolfo, el saludo para toda esa gran audiencia que nos sigue en el show de las loterías a través de Radio Popular 1130M, su circuito de emisoras a nivel nacional. Nos puede escuchar en vivo y directo también por la web a través de Radio Mundial RG.net. Nos excusamos de no haber podido acompañarnos el día de ayer. Problemas ajenos a nuestra voluntad. Problemas de energía eléctrica no nos permitieron hacer nuestro resumen efemérico de cada día. Pero hoy estamos de nuevo acompañándoles para llevarles la información también a través de Radio Bomba BE. Ya viene el triple bomba, no se lo pierda. Para que explote su suerte con el triple bomba. Hoy es jueves 29 de septiembre, día 274 del año. Restan 91 días por transcurrir. Anoten los triples numerológicos. 119, 299, 202, 296 y 268. Hoy la numerología 8, el toro, el infinito. Triples del toro, 284, la palabra clave, oportunidades. La luna está en Sagitario, signo de fuego que apunta su flecha precisamente hacia el infinito. Triples astrológicos para hoy, 003, 233 y 116. El mensaje astrológico, cabeza en alto, mirada al frente. Efemérides del día 1547, nace Miguel de Cervantes, hace 475 años. Novelista, poeta, dramaturgo, soldado español, famoso por su gran libro, Don Quijote de la Mancha. 1912, Fran Boland, realiza el primer vuelo aéreo sobre Venezuela, hace 110 años. 1955, se inaugura el Teleférico de Caracas, hace 67 años. 1963, se produce el asalto al Tren del Encanto, también conocido como Operación Olga Luzardo o también Operación Italo Sardi. Eso fue hace 59 años. 1967, nace Daniel Sarcos, animador, actor y presentador venezolano. Hoy cumple 55 años. Hoy es el Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Día de la Aviación Civil Venezolana. Día Mundial del Corazón y la Fiesta de los Tres Arcángeles. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Triple abierto para hoy. 4-7-8. 4-7-8. Preferencia para Zulia. Bomba, 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 sigue la ruta bomba y haz tu sueño realidad. Visita nuestro canal en YouTube, Radiobomba VE, todo pegado. Dale a la campanita, activa las notificaciones y suscríbete. De inmediato estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales, Radiobomba VE, en Facebook, Instagram y TikTok. La bomba es la realidad que llegó para quedarse. Continuamos a través de Capital 710 AM en Caracas. Llevándoles los clavos, los clavos del travieso, Daniel, en el show de las loterías. Espacio que usted puede escuchar a través de YouTube, Radiobomba VE, todo pegado. Y no te pierdas por nada del mundo esta noche de 10 a 12. El show de las loterías a través de la página web radiomundialrg.net a escuchar el show de las loterías de 10 a 12 de la noche con todas las comodidades para hablar cómodamente de los animalitos, de las loterías, del béisbol, de las grandes ligas, de las carreras de la rinconada, con toda comodidad. Les recuerdo, si deseas suscribirte con el travieso Daniel, 0412-534-7511. La suscripción del travieso Daniel. También les invito a que estén pendientes muy pronto, el triple bomba de la Lotería de la Guaira. Muy pronto, el triple bomba, mi pueblo, de la Lotería de la Guaira. Vamos entonces con Franklin Vegas y su información. ¡Adelante! Saludos y buenos días a todo el público que nos sintoniza a través de el show de las loterías. Hoy es jueves 29 de septiembre del año 22. Bueno, aquí estamos, preparados y preparadas, como siempre, con la mejor información y el mejor asesoramiento en cuanto a caballos, loterías y animalitos se refiere. Ayer nos acompañó la suerte en el plan normal. Respondió uno de nuestros especiales, que era el cien pie. Lamentablemente en el plan VIP, si voy a ser sincero, no tuvimos vida en el plan VIP. Vamos a ver qué pasa este día jueves. Respondió la información del cien pies como era de esperarse. Era una de nuestras jugadas clave. Y eso no paró allí porque tempranito conseguimos el loto activo con el señor Águila. ¿Ok? Ahí estaba esa valiosa información. El cien pie a las 11 de la mañana. Era una de nuestras informaciones clave. Que era la jugada de los especiales. El cien pie también responde en la información de la granjita a las 3 de la tarde. Vamos a ver qué pasa este día jueves. Recuerden el punto de contacto de ustedes con nosotros. Nosotros con ustedes. A través del 0426 110 51 59. 0 4 26. Vía suscripción. 110 51 59. No me gustan las mentiras. No me gusta caerle a la gente a coba. Cuando pego, pego. Lo digo al aire. Y cuando no pego también. Ayer teníamos el cien pie, que era una de nuestras informaciones clave. El águila también estaba en el plan normal. Y vamos a ver qué pasa este día con el plan de la VIP. Señores, muy pronto. El triple bomba va a ser un exitazo de la lotería de la Guaira. Para que usted obtenga esa valiosa información. Ya saben el punto de contacto de la suscripción. 04 26 110 51 59. Destacan como animales abiertos. 0 4 alacrán. Y el otro animal que se ve bastante reñido es el delfín. Son mis dos animales abiertos que les voy a dar. Ahí lo tienen, pues 0 4 alacrán. 0 delfín. Y 26 vacas en la información abierta. Suerte Venezuela. Y adelante tú. Ahí estaba la información de Franklin Vega. Para todos ustedes. Recordándoles que esta noche estamos de 10 a 12. En el show de las loterías. A través de Radio Popular 1130 AM. Y por la página web. Radio Mundial RG. En la web. El show de las loterías. No hay que perder tiempo. No hay que dar ventaja. No hay que inventar mi pueblo. Aquí está. El equipo grande. Del travieso Dariel. Ayer. Se nos dio. El 18. Que era el burro. Se nos dio también. La información del 31. Así que ayer. Ganaron. Dos veces con el 31. Dos veces con el 18. Los suscritos. Del travieso Daniel. Y si buscas banca. Donde te reciban tus listas. Con buenos porcentajes. 0, 2, 5, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 5, 5. 0, 2, 5, 1, 2, 3, 2, 7, 2, 9, 6. 0, 4, 24, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Por WhatsApp. 0, 4, 14, 3, 5, 5. 8, 9, 6, 5. Johnny Rodríguez. Y su información. Bien. Muchísimas gracias. Gracias. Mil gracias. A Rodolfo Gutiérrez. A todo el equipo ganador. El del show. De las loterías. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Hoy. 10 de la noche. Hoy a las 10 de la noche. Hoy a las 10 de la noche. Siga a través de la web www.radiomundialrg.net. www.radiomundialrg.net. Tienes que seguir a través de internet. www.radiomundialrg.net. A partir de las 10 de la noche de hoy. Para que escuches el show de las loterías. Pendiente. Pronto, pronto, pronto. Muy pronto. El triple bomba. 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 De la lotería de la Guaira. Con bastante billete para toda Venezuela. Bueno. Vamos a tomar notas. Rapidito. Loto activo. Loto activo. Loto activo. El 4. La lacran. 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 El 23. La cebra. El 23. La cebra. El 23. La cebra. 23 la cebra, el 30 el caimán el 30 el caimán, el 30 el caimán y el 32 la ardilla y el 32 la ardilla, y el 32 la ardilla y el 32 la ardilla, pero de esos 4 de esos 4, uno solito, vamos a jugar fuerte fuerte, fuerte y tempranito para el loto activo, y usted usted, 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 y usted puede recibir todos los días, a partir de las 7 de la mañana en su teléfono celular la información clarita, a las 7 de la mañana, todos los días usted recibe un mensaje, ahí se le indica clarito cuál es el único animalito fuerte al día, y se le indica que para el loto activo, anótate, suscríbete pompe a ganar, pompe a cobrar 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 para la suscripción, anote para la granjita, cobramos vamos a cobrar, vamos a cobrar para la granjita, anote, anote, anote el 4, el alacrán, el 4, el alacrán el 4, el alacrán, el 4, el alacrán el 24 la iguana, el 24 la iguana, el 24 la iguana, el 24 la iguana el 29, el elefante, el 29, el elefante el 29, el elefante, el 29, el elefante y el 30 y dolar dilla, 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 pero de esos cuatro, uno solito, fuerte, fuerte, fuerte para la granjita, anótate suscríbete, pompe a ganar, pompe a cobrar, 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 para la suscripción se les indica cuál es el único animalito fuerte y se les indica la lotería pendiente a la afición hípica de Venezuela, anote línea para el domingo cuarta valia, número 7 King Bull, línea para el domingo, en la cuarta valia, número 7 King Bull, para el segundo, número 8, el Gran Fifo, le tenemos cuatro datazos que no son favoritos de Gaceta, te cuesta baratico, baratico en el remate y vamos a cobrar seis veces el apostado, ocho veces el apostado, diez veces el apostado, anótate cuatro datazos que no son favoritos de Gaceta, 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, para la suscripción le tenemos un parle de cuatro logros de béisbol, y le tenemos un parle de cinco logros en el fútbol, anótate suscríbete, pompe a ganar y pompe a cobrar, 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 para la suscripción, salud y suerte para todos. Ahí estaba la información de Johnny Rodríguez, ya viene José Luis para cerrar el chalanero recuerden esta noche de 10 a 12 el show de las loterías Radio Popular 1130M y a través de la página web radiomundialrg.net el show de las loterías vamos entonces con los regalitos para hoy recordándole que si deseas suscribirte con el travieso Daniel 0, 4, 12 5347511 la suscripción del travieso Daniel muy pronto el triple bomba de la lotería de la guaira legal supervisado y televisado cada uno de los sorteos para María 315 y el 20 para el palillo 670 y el 35 esto es en los animalitos para el travieso Daniel 2-5-1 y el 14 lo más fijo en las grandes ligas los Phillies de Filadelfia cierra nuestro espacio el chalanero adelante muchas gracias a nuestro hermanazo Rodolfo Gutiérrez feliz jueves Venezuela y por supuesto muy buenos días a toda la gente que nos escucha a través del show de las loterías a nivel nacional y también la gente de Radio Bomba VE recuerda entrar en YouTube buscarnos como Radio Bomba VE todo pegado suscríbete al canal dar a la campanita para el momento de nosotros colocar el programa en YouTube te llegue la notificación y así podrás disfrutar de nuestra información los 365 días del año y pronto 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 ya está aquí ya viene se acerca el gran día del triple bomba de la lotería de la guaira la manera más fácil y sencilla de ganar en las loterías y usted es parte de ese protagonismo así que pendiente porque muy pronto viene el triple bomba de la lotería de la guaira la manera más fácil de ganar en las loterías quien tiene el placer de darle los buenos días a este servidor el popular chalanero de tu marcha hípica tu marcha ganadora tu marcha triunfadora bueno vamos a buscar nuestros reales vamos a buscar nuestros reales y yo les voy a decir una cosa me perdonan la super confianza la super información pero hoy nos sentimos ganadores hoy tenemos la buena vibra la actitud positiva y volvamos por nuestro dinero hoy quiero ganar hoy decreto que voy a ganar y todos mis suscriptores van a ganar así que si usted quiere formar parte recibir toda la información en su teléfono celular loto activo la granjita triple parley y los caballos simple y llanamente suscribes quieres ganar hoy quieres ser protagonista de lo que va a suceder esta tarde en loto activo y la granjita yo te invito a que me marques pero después que termine el programa el 0414 3480542 quieres ganar conmigo quieres jugar conmigo quieres jugar con el grupo selecto del chalanero marca el 0414 3480542 hoy yo quiero ganar hoy yo voy a ganar hoy decreto que voy a ganar y así que todos mis suscriptores pendientes porque al concluir el programa de una vez la información que vamos a jugar tempranito para los sorteos clave 9 de la mañana y 10 de la mañana y por supuesto lo que toda Venezuela está esperando el cierre de mes para esta tarde en loto activo vamos hablando de loto activo vamos con nuestra información elefante mono samuro y león repito el otro activo elefante mono samuro león en la granjita perico vaca delfín y jirafa cuidado con esta en los triples 893 785 y les voy a regalar el triple de la semana de la marcha hípica el 947 y el parley para hoy detroit orioles y filadelfia ya lo saben hoy nuestro gran día para todos los suscriptores si todavía tú no eres parte de nuestros suscriptores te invito a suscribirte te invito a ganar hoy y este fin de semana con la información de este servidor 0414 348 05 42 la invitación es para esta noche cuando estaremos en www radiomundialrg.net dos horas de buena información a partir de las 10 de la noche y mañana viernes el gran día el super día y usted lo va a disfrutar por el show de las loterías que tengan un feliz día jueves y los espero mañana o los esperamos mañana bien tempranito a todos ustedes a través del programa de el show de las loterías a nivel nacional adelante compañero bomba 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 sigue la ruta bomba y haz tu sueño realidad visita nuestro canal en youtube radio bomba ve todo pegado dale a la campanita activa las notificaciones y suscríbete de inmediato estarás concursando por grandes premios estamos activos en redes sociales radiobomba ve en facebook instagram y tiktok la bomba es la realidad que llegó para quedarse